Estique, tambores, escucha su trabajo, huepa, 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 a pronto Hoy todo el mundo que me ñoye Estique, huepa en la luz Estique, huepa en la luz Chico bonito Debo recibirme a quien me estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Estique Estique, escucha mi perro Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tu piel asiciosa, ya no lloraré Aunque esté muy triste, ya no lloraré Aunque esté muy triste, ya no lloraré Estique, huepa, 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 huepa Sobroso ¡Gracias! Corre sin ver nada que no estés, aunque estés muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz y estás conmigo, era mi amigo. Son todos los número uno, y todos los número dos, solamente llevamos dos años de trayectoria. ¡Andele! ¡Somos los primeros pasos! ¡Esta es la máquina del topón! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! ¡Atencia y ayer! ¡Que no se pone! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! ¡Que las viciosas, ya no lloraré! Aunque yo te extrañen, quédate con él. ¡Cuérrani, cuérdame, cuérdame! ¡Que las viciosas, ya no y te trae! ¡Aunque yo te extrañen, quédate con él!